Un joven resultó herido tras caer al interior de una cripta en el Panteón de Mezquitán. Bomberos de Guadalajara y Servicios Médicos Municipales lo rescataron. Tráfico ZMG. Periodismo Ciudadano. Fue aproximadamente a las 3 de la tarde de este viernes cuando un joven de 18 años de edad que realizaba trabajos al interior del Panteón de Mezquitán, ubicado en la colonia del mismo nombre en Guadalajara, cayó al interior de una tumba de aproximadamente 6 metros de profundidad. Momentos después, las líneas de 911 recibieron el reporte y hasta el sitio referido se trasladaron Servicios Médicos Municipales y Bomberos de Guadalajara quienes se coordinaron para realizar maniobras y así rescatar a esta persona usando un sistema especializado de cuerdas. Después de varios minutos, los oficiales lograron extraer a este joven quien presentaba trauma de cráneo, por lo que fue trasladado hasta una unidad médica en estado de salud regular. El comandante de bomberos de Guadalajara, Emilio García, hizo las siguientes recomendaciones a la ciudadanía para evitar este tipo de accidentes, ya que no es la primera vez que esto ocurre. Es común este tipo de servicios, desafortunadamente pues tenemos panteones que ya son muy viejos, esto debilita las criptas por estar al intemperie y pues bueno, la recomendación a la población que si visita algún panteón dentro del municipio o en algún otro lugar, pues evite brincar sobre o sentarse sobre estas criptas, recordemos que algunas tienen una profundidad considerable y pues los daños del intemperismo propio de los materiales, pues los van debilitando y es mucho más fácil que pueda romperse y caer al fondo. Informó Quetzal Vargas Tráfico ZMG Periodismo Ciudadano